Música Buenas tardes, un nuevo encuentro con los estudiantes de quinto, sexto, séptimo y octavo por encuentro y con ese equipo de realización. Vamos a continuar con las unidades que hemos ido analizando en encuentros anteriores. Recuerden que ya estamos en la recta final. Todo lo que digamos en cada uno de estos encuentros que nos quedan deben ustedes tomarlo, deben copiar, deben seguir profundizando, deben seguir leyendo. Yo recuerden que estoy diciendo que no tenemos literatura, no hay literatura, sino hay lectura. Por tanto, hay que seguir leyendo. No tengo el libro de texto, no importa. Busco otros sitios donde yo pueda encontrar esa obra que debo estudiar. Vamos entonces a comenzar con quinto semestre por encuentro. Es una obra que ya la hemos estudiado, hemos leído, hemos hablado bastante de ella y vamos a dar las conclusiones. En las conclusiones, bueno, está ese conflicto social, económico y familiar cuando fantasía y realidad se igualan para darnos una nueva realidad. Esa es la fantasía. Lo que le pasa a Sansa, por un lado, y la situación de la familia. Bien, esta es la realidad. Lo otro es la fantasía. La realidad reducida al absurdo. Les decía que Sansa asume con toda naturalidad esa condición que le está pasando hasta el momento. ¿Por qué no me desperté? ¿Qué me pasa? No me puedo mover. Bien. Y se percibe la alienación del ser humano. Salgo de esa línea con esa incomunicación, con ese rechazo que me están haciendo. El elemento autobiográfico que está dado por esa relación violenta y de incomprensión del padre contra Gregorio Sansa. Un elemento que es fijo en su narrativa, que es fijo en su obra. ¿Y cuál va a ser ese ideal esencial de esta obra? En Casca se adelanta a presentar la deshumanización del hombre en esa sociedad burguesa, la cual irá perdiendo estos valores. Yo pienso que con esto ya ustedes pueden seguir profundizando en este relato. Es un relato que les va a prueba. Por tanto, tienen que seguir profundizando en él. Pasamos entonces a Sexto por Encuentro. En Sexto por Encuentro estamos con la obra teatral en tres actos. ¿De quién? De la casa de Bernarda Alba. Escrita en el 1936. ¿Y cuál síntesis de ese argumento? Bueno, tras la muerte de su segundo marido, Bernarda Alba decide recluirse y guardar luto intenso, un luto intenso como de ocho años, tanto ella como sus cinco hijas. El luto es roto por la llegada de Pepe el romano, que pretende a la mayor de las hijas, angustia. Y vamos después, en esa lectura, vamos a ver por qué él pretende a la mayor de las hijas. Está un sistema de personajes que vamos a irlo analizando para después seguir profundizando en cada una de ellas y en ese conflicto que se da en esta obra. Recuerden que es una obra teatral, que pertenece al género dramático y que es además una tragedia. En el sistema de personajes tenemos, todas son mujeres, tenemos a Bernarda con 60 años, a María Josefa, un personaje fundamental, madre de Bernarda con 80 años. Ella tiene problemas con su cabecita, bien, pero es la que está diciendo toda la verdad y que sabe todo lo que está pasando en casa de Bernarda. Seguimos, Angustia, hija de Bernarda, 39 años, Magdalena, también hija de Bernarda, Amelia, también 27 años, Martirio, Adela, que es la más joven de todas y también tiene mucha importancia en el desenlace de esta tragedia. La Poncia, 60 años, esa Poncia tiene, está como de ahí viene lo de Poncia, de Poncio Pilato, está con Bernarda y está con las hijas. De ahí viene ese nombre de la Poncia porque verán que los nombres de cada una de ellas tienen un mensaje, tienen un significado. Bueno, una criada que es la criada de la casa que no dice mucho y un hombre por referencia que es Pepe el Romano, que no habla ni se sabe de él ni se ve de él, pero es, como dice aquí, es el catalizador de todas las pasiones e iras de la casa. Bien, con esto ya les dejo abierto el panorama para su lectura. Lectura que está en el libro. Este teatro está en el libro, no hay dificultad, no tienen que irla a buscar en ningún lugar. Y vamos a ver entonces en el próximo encuentro las conclusiones de esta obra. Pasamos rapidito a quinto regular y séptimo por encuentro. Habíamos dicho, estaba, habíamos mandado a buscar los datos biográficos de Silvio Rodríguez. Ustedes, bueno, yo les puse algo ahí, les escribí algo, pero creo que no es necesario que se los lea. Por favor, recuerden que vamos a escuchar la canción de Silvio. Te doy una canción. Gracias. Como gasto papeles recordando. Gracias. Como me haces al volar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto es un año sin pasar tú por mí. Te doy una canción. Te doy una canción de madrugada. Cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no, no apareces, no me importa. Yo te doy una canción. Gracias. Te doy una canción. Que me cuento la vida Porque no te conocen Ni te sienten Te doy una canción Y hago un discurso Sobre mí Deje su hablar Te doy una canción Con mis dos manos Con las mismas de matar Te doy una canción Y digo patria Y sigo hablando Para ti Te doy una canción Como un disparo Como un libro Una palabra Una alegría Como doy este amor Te doy una canción La canción que se puso a partir De esta actividad que ustedes van a hacer Actividad que está en la página 203 El ejercicio es del 26 al 31 Por favor Que aquí dice 27 Del 26 al 31 Y cuáles son esos ejercicios Vamos a buscarlos En la 203 Tenemos que de esta misma canción Te doy una canción Dice comenta brevemente Con tus compañeros El contenido del texto Te doy una canción Ustedes no lo van a A comentar con sus compañeros Lo van a escribir El inciso A ¿Por qué será la canción El principal ofrecimiento Que el autor hace En este texto? ¿A quién supones Que Silvio Rodríguez Dedica esta canción? 28 Explica el significado Que le atribuyes A estas expresiones Empleadas por el poeta Como me haces Hablar en el silencio Cuando más Quiero tu voz Tu luz 29 29 Selecciona de la tercera estrofa Te doy una canción Una forma verbal regular Y otra irregular Y di en qué consiste Esa irregularidad Considera que es correcto Cómo se ha usado la mayúscula En la palabra patria ¿Por qué? Cuando es imprescindible Usar la mayúscula Y el ejercicio 31 Explica el uso de la coma Y de los dos puntos En el penúltimo verso Fíjense que aquí Hay una actividad Son varias actividades En la cual Ustedes van a profundizar Van a consolidar Conocimientos que ya Ustedes han trabajado Con esta canción De Silvio Rodríguez Bien En el próximo encuentro Pues vamos a trabajar Otros representantes De esta canción De la nueva canción De la trova Que va a ser Pablito Milanés Busquen los datos biográficos Yo les voy a traer también Datos biográficos de él Pero quiero que ustedes También busquen Y lo tengan en su libreta A ver si coincidimos En esos datos biográficos De Pablito Pasemos entonces A sexto regular Y a octavo por encuentro Recuerden que estos dos semestres Son semestres que culminan Que tienen su prueba final Que estamos repasando Que estamos sistematizando Que todas las obras Que ustedes han estudiado Hasta el momento Pueden salir en la prueba O no pueden salir O le puede salir Cualquier fragmento O texto De un periódico De otro libro De otro autor Pero tenemos que seguir Sistematizando Los cuatro componentes Porque eso sí Le va a prueba Le va a redacción Le va a comprensión Gramática Y ortografía Entonces Vamos a explicar El algoritmo Del análisis sintáctico De la oración simple Que la otra vez En el otro encuentro Se puso Pero no hubo Una explicación Comenzamos entonces El primer elemento Es la clasificación De la oración Según su estructura Básica Que puede ser Bimembre O unimembre Cuando esa oración Es bimembre Bien Cuando tiene El sujeto Y el predicado Y La fórmula La fórmula es S más P La unimembre Cuando se funde Ese sujeto Y ese predicado Por ejemplo Cuando yo digo Fuego Buenos días Gracias Ahí No podemos Separar Ni el sujeto Ni el predicado Esto Ustedes también Lo trabajaron Pero lo estamos Recordando Porque es el análisis Gramatical Que Les va a salir En esa prueba Final Y que vamos a seguir Trabajando Dice también Clasificación Según la naturaleza De su predicado Puede ser Atributiva O predicativa Cuando es predicativa Esa oración Cuando Su predicado Es verbal Es decir Que ese predicado Tiene una forma verbal Que es el núcleo De ese predicado Ahora Cuando es Atributiva Cuando el predicado Es nominal Es decir El núcleo Es un nombre No va a ser El verbo Porque ahí En ese predicado Nominal Están los verbos Copulativos Ser O estar Clasificación Por la actitud Del hablante No hay problema Con eso Recuerden Que es enunciativa Y esa enunciativa Puede ser afirmativa O negativa Interrogativa Dubitativa Desiderativa Estas son Las clasificaciones De esa oración Voy atrás Recuerden Que Es predicativa La oración O atributiva La oración Porque a veces Nos confundimos Y Es predicativa Cuando El predicado Es verbal Es atributiva Cuando El predicado Es nominal ¿Estamos? Bien Seguimos Determinación Del sujeto En estas oraciones Que son Bimembre Bueno Pues está el sujeto Tenemos que determinar Cuál es el sujeto Y cuál es el predicado Ahora Con el sujeto Podemos encontrar El sujeto En cualquier lugar De la oración Lo podemos encontrar Al inicio En el centro O al final Ustedes deben Conocer Cuando Es de la persona Que se Está hablando Identificación De su núcleo En el sujeto Siempre El núcleo Va a ser Un sustantivo O una Palabra Sustantivada Bien Ese Es el núcleo Recuerden El sintagma nominal Cuando se Trabajamos El sintagma nominal ¿Cuál era la palabra Principal? El sustantivo Reconocimiento De los modificadores Del núcleo Si los hubiera ¿Cuáles son los modificadores? Puede ser Un adjetivo Puede ser Una preposición Más sustantivo Puede ser Una preposición Y sustantivo Puede ser Esos son Cualquiera De los modificadores Que pudiera estar Que pudiera tener Ese sujeto Determinación Del predicado Y la identificación De su núcleo El predicado Igualmente Si es un predicado Verbal ¿Cuál va a ser El núcleo? El núcleo va a ser Esa forma verbal Si es Nominal El predicado Pues No va a ser El verbo Va a ser Un nombre Bien Por eso Por eso es Predicado Nominal Y también va a tener Ese reconocimiento De sus modificadores O complementos Recuerden que está El complemento Directo El complemento Indirecto Y está el complemento Circunstancial Que nos da Tiempo Modo Número Bien Y la concordancia Entre el núcleo Del sujeto Y la forma Verbal ¿En qué se da? Si en sustantivo Y adjetivo Se da en género Y número Aquí se da en qué? Aquí se va a dar En número Y persona Esa concordancia Bien Como ustedes ven Hemos hecho Una explicación General De cómo Ustedes deben Hacer el análisis De la oración Simple Y esto es Una pregunta De prueba Final Por eso Estamos Aclarando Por eso Estamos Enfatizando Y vamos A la actividad Yo les voy a dejar Esto A medida que Yo fui explicando Les voy a dejar Otro momento Pero vamos A la actividad Que tiene Dice Extrae del texto De la pregunta Uno La primera forma Verbal ¿Ustedes recuerdan De qué texto Estoy hablando? Bien De ese texto Que se quedó Que ustedes copiaron En el encuentro Anterior Que era El El poema Llamado Palabrología Del autor Cubano Manuel Díaz Martín Pues De ese texto Que ustedes Tienen En su libreta Ustedes van A extraer La primera Forma Verbal Y de ella Van a decir Modo Y tiempo Y van a realizar Un análisis Sintáctico De la siguiente Oración Siempre Los ávidos Lectores Han disfrutado La magia De las Palabras Bien Voy Nuevamente Atrás Para si A alguno Se le quedó Algunos De los Elementos De ese Análisis Y después Para las Actividades Tienes 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 Y con La actividad Vamos para que La copie Bien Y en el encuentro que viene, pues analizaremos a ver si coinciden conmigo en este análisis. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, ¿ya copiaron? Bien, recuerden que esto tienen que hacerlo para comprobarlo en el encuentro que viene. Por favor, sigan estudiando, sigan profundizando. Por ejemplo, estos dos semestres, sexto regular y octavo por encuentro, terminan ustedes aquí. Por tanto, tienen que, no solamente en lo que es la gramática, en la ortografía. Para el próximo encuentro vamos a poner un, vamos a hacer actividades de gramática como esta, vamos a hacer actividades también de ortografía en cuanto a las palabras sujetas a reglas, el uso de las mayúsculas. Todo eso lo vamos a realizar. Y vamos a tener el último encuentro, porque hemos trabajado con redacción, que eso es importante. Recuerden que la redacción tiene 30 puntos en esa prueba final. Y es una redacción en la cual vamos a dar algunos requerimientos de esa redacción, que es el otro componente que no hemos trabajado. Entonces, no me queda nada más. Solamente que sigan trabajando, que sigan desarrollando sus habilidades, las cuatro habilidades, la de escuchar, hablar, escribir y leer. Bien. Y quedarse en casa. Por favor. Muchas gracias.